¿Qué pasa si el ciudadano paga? Porque el ciudadano, ¿qué es lo que pasa? El ciudadano para lo que quiere y exige es que haya su listo de agua y que el agua esté limpia. Este año vamos por un aparte de tratamiento, vamos por el fortalecimiento de nuestras bombas para que nunca falte el mitad de líquido. Y nos encontramos con que una de las grandes grandes es arroz o agua de rubia. Entonces, nos orientamos a un estudio con el ingeniero Oscar para revisar cuáles son las causas que generan esto y poder presentar una propuesta de solución. Gracias. Gracias.